Vale, tome asiento por favor. Uy, pero usted tiene muchísimo pelo. Wow, estoy impresionada por la cantidad de pelo que tiene. Sí, lo que sí es que noto que está un poco maltratado. Pero no se preocupe porque aquí la vamos a atender divinamente. Sí, después de la decoloración tuviste muchos cambios. Ah, sí. Bueno, pues yo voy a intentar que mejoremos eso del 4,5 que tiene ahora a un 8 o un 9 de golpe. Y más adelante conseguir un 10. Vale. Tampoco tiene el cuero cabelludo muy dañado. Claro. Y usted no es de por aquí, ¿no? Claro. Es que como nunca la he visto por aquí, es nueva en el escenario. Ay, me alegro. A ver si le tratamos tan bien que le gusta y vuelve. Vale, le voy a explicar el procedimiento después de haber evaluado su cabello. Lo primero que vamos a hacer es ponerle una mascarilla para que recupere la fuerza de su pelo. Como segundo paso le daremos un masaje tras la mascarilla, un masaje capilar para estimular al crecimiento y que todo vuelva a su estado natural. Y ya como tercer y último paso será pues aplicarle todos los productos de belleza para su pelo. Y así usted pueda salir de aquí con un pelo reparado y muy bonito. Ok. Vale, pues procedo a aplicarle la mascarilla. 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 esa base de agua y lo que hace es rehidratar tu cabello y tiene que estar posando durante 10 minutos, entonces para que haga un efecto real tenemos que aplicar dando masajes circulares. Gracias por ver el video. como lo siente relajante es que es una mascarilla muy potente ok Ahora le voy a peinar ¿Y por qué decidió mudarse aquí? ¿Qué es lo que le llamó la atención de este barrio o de esta ciudad en concreto? Sí, wow Yo creo que la mascarilla ha penetrado bastante bien Así que ahora le voy a lavar el pelo Claro Este es un shampoo muy bueno De una marca coreana Especializada en cuidado capilar Es de lo mejorcito que hay en el mercado Hay una marca tiene un pelo lindísimo Pero muy, muy, muy lindo Y súper largo Tampoco está tan dañado Si trabajamos Si conseguimos trabajar en real recuperarlo Se queda perfecto Te voy a pasar el cepillo Y así Y ya está, nena Vamos a echar agua para aclarar el pelo Tienes un pelo muy largo Precioso Tienes un pelo muy alto Precioso 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 La última peinada Precioso 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 Precioso